La alteración del orden público la noche de ayer domingo dejó varios policías lesionados y una mujer con un disparo en el seno derecho. El incidente se produjo luego con informados que arribaron hasta la invasión Brisas de la Popa, realizaran varios procedimientos de rutina, requisas y solicitud de antecedentes judiciales a algunos ciudadanos que se transportaban a bordo de motocicletas. Según indicó el comandante del distrito de Ayupar, Coronel Wilson Pedrosa, la patrulla del cuadrante arribó a la mencionada zona, luego que algunos ciudadanos alertaran a las autoridades de la presencia de unos sujetos motorizados en actitud sospechosa. Ni siquiera eran los que estaban en el procedimiento de la policía, iniciaron a lanzar de piedras a la policía. Ahí ganaron un vehículo de la policía, en eso lesionaron también a tres policías, dos de ellos en los brazos, otros en los dedos de la mano, no se sabe lo que es, si fue una piedra o un punción perro, y ahí resulta una captura también de un ciudadano. En el hecho resultó lesionada una mujer que resultó con un disparo en el seno derecho. El padre de la afectada nos relata lo sucedido. Y cuando ella sale a asegurar su puerta que yo siento, porque es que yo más bien siento la bala también, que me pasa como cerquita. Cuando yo la veo que ella se pone la mano en el pesto, y me dice, pati, estoy sangrando, y salgo corriendo, y la cargo, y salgo pidiendo auxilio, y la remitiramos hacia el hospital de la Nevada. Entonces, allá, está aquí, y eso sí, yo digo que a los propietarios deben de tener como más cuidado, un poquito de más. Janet Pumarejo, Risas y Sonrisas, Odontología Estética, Odontopediatría, Ortodoncia Preventiva. Ven a la carrera 15, número 13638, Barrio Alfonso López, y notarás el cambio. Llama al 301-577-9678. Janet Pumarejo, Risas y Sonrisas. Risas.